Tradicionalmente, la Ascensión del Señor se ha celebrado el jueves antes del séptimo domingo de Pascua, pero por razones pastorales y para que la mayoría de los fieles participen, se ha cambiado al domingo anterior al domingo de Pentecostés. La Ascensión del Señor es un gran misterio que la Iglesia ha aceptado desde siempre. Este fin de semana estamos llamados a reflexionar sobre este misterio y la Palabra de Dios nos ayudará y nos guiará. En la primera lectura de este domingo escucharemos el relato familiar de Jesús ascendiendo al cielo mientras sus discípulos miraban. Esta lectura explica lo que luego se relata en el Evangelio de San Mateo, donde Jesús envía a sus discípulos a una misión. Es importante notar que San Mateo enfatiza la presencia terrenal del Hijo de Dios. Por ejemplo, en otro lugar, San Mateo relata que Jesús mismo está presente en los necesitados, los sedientos, el extraño, el desnudo, el enfermo, el encarcelado. De hecho, siempre está con nosotros. No nos quedamos solos o sin fortaleza. Esta es una promesa cumplida. Recibirán la fortaleza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Oremos para que la presencia y fortaleza del Señor estén siempre en nuestros corazones. Esperamos con ansias el día en que compartiremos la plenitud de su presencia en la mesa eucarística. Hasta entonces, mantengamos viva la fe y estemos abiertos a la presencia del Espíritu de Dios. Muchos feligreses han recibido un correo electrónico de la Arquidiócesis de Baltimore que describe tres fases para reabrir nuestras iglesias. Esta información es motivo de gran alegría y expectativa, pero puede haber creado cierta confusión. Nosotros, además de seguir los lineamientos de la Arquidiócesis, tenemos que tener en cuenta las ordenanzas del Estado y del Condado. Para ser claros, comenzamos con la primera fase. Y me gustaría resumir lo que esto significa aquí en San Timoteo. En la primera fase, aún no hay misa en la iglesia. Comenzaremos con la apertura de la iglesia para la oración privada solamente. Los martes, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Durante la primera fase, en la iglesia solo puede haber 10 personas o menos, siempre manteniendo la distancia social y usando mascarillas mientras están en la iglesia. En esta primera fase, no tendremos confesiones y la oficina sigue cerrada al público. A todos los estudiantes que se gradúan, felicidades. Lamento que este día tan importante en su vida académica haya sido menos que ideal. Sin embargo, creo que este es un gran momento de aprendizaje sobre la vida, lo importante que es la comunidad y la gran diferencia que una persona puede hacer cuando hacemos algo por los demás, aún cuando esto sea pequeño. Sepan que están en mis oraciones. Candidatos a la confirmación, buena suerte con su entrevista esta semana. Si aún no se han escrito, pónganse en contacto con Marisa o el diácono Manuel para programar su entrevista. Espero que se mantengan en salud y en la gracia de Dios. Y como siempre, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.